Carlos Castañeda, el hombre que mantenía viva la imagen del legendario Juan Valdés en los planes de promoción del café colombiano en cualquier parte del mundo, lamentablemente dejó de existir. Castañeda había sido sometido hace pocos meses a una operación de corazón abierto de lo cual se complicó, siendo internado en una clínica de la ciudad de Medellín donde al final perdió la batalla. Hay luto en toda la zona del eje cafetero donde Castañeda era un hombre muy popular. Su tarea de promocionar el café colombiano le había permitido también reconocimiento a nivel internacional. Ahora los directivos de la Federación del Café Colombiano les tocará escoger una persona con las características similares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!